¿Qué esperas para hacerlo? Entra ahora mismo, descarga mi aplicación Luindy Corporan totalmente gratis para iPhone, Android, donde me puedes escuchar en vivo y muchas cosas más. No olvides comentar en este video y dar like. ¡Vamos al mambo quemado feo! Seguimos, gracias por disfrutar de nuestro contenido YouTube. Luindy Corporan, hay entrevista nueva de Nipo 809, Mantequilla, hay mucho contenido para que ustedes lo disfruten, debate y mucho más. De la 30, ¿qué es lo que? ¿Todo bien Luindy? Viendo estas cabinas relucidas hoy. No, uno de la casa, ayer es parte de nosotros, el FOTER. ¡Rian! Que lo que, que lo que, saludos, buenas tardes. Estamos por Power en vivo. Power normal en vivo en la radio. Y para el canal de YouTube es Luindy La Pajara. FOTER, tú tiraste una canción que me llamó mucho la atención y voy a entrar con esa pregunta. La canción con TV Goon que tiraste, ¿por qué eso colore así con TV? ¿Cuando ustedes pueden hacer otro flow más on dele? Pero en realidad tú sabes que eso es la tendencia ahora mismo y TV está liderando esa rama musical. A metido. Y me hizo la invitación para colaborar ahí. Y tú sabes que nosotros tenemos la versatilidad para fluir en todos los ritmos. Y más que ahora mismo todo el mundo está con esto como una moda de bajar para la 42 sin saber a los peligros que se tienden por esos bloques. Entonces nosotros le hicimos este tema para que vean que no es juego de niños. ¿Es verdad que el Saoco y la gracia de pegar los discos está en la 42? ¿Tú crees que sí? Hay una magia ahora mismo. Verdaderamente el, podemos decir que el 80% del género está bajando a lo que es la 42. Un barrio muy, con muchos detalles realmente de lo que es la vivencia de los barrios. Cultura. Eso es underground. Ese es el verdadero género. ¿Cómo tú manejas esa versatilidad tuya, Fotter? Que el público tuyo, el que te sigue, le gustan los rap que tú haces, que son rap icónicos. Y también en lo de Embo, que tú conectas muy bien. ¿Cómo tú manejas esa parte? Tú sabes que yo tengo una esencia callejera. Que familiariza mucho a lo que es la fanaticada. Porque yo, mis expresiones son claras de lo que está ocurriendo. Yo no me invento de qué vaina. Yo puedo crear una frase que nadie le ha dicho, pero va relacionado con lo que la gente está viviendo. ¿Me entiendes? Y eso es parte de la magia dentro de la colaboración y lo digo. ¿Tú sientes que, Fotter, a veces hay artistas que pierden su norte cuando llegan y se ponen vaina de moda? Por ejemplo, ahora todo el mundo está grabando canciones con aplauso. Y yo siento que hay tigres como que pierden lo que la gente consume de ellos. En realidad, yo soy de los que siempre trato de obviar eso. De la única manera que yo sigo la ola y la tendencia es si un artista de los que está trabajando ese momento me invita. En el caso de Tivi, que te invitó. Claro, él me invitó y yo me tomé el atrevimiento. Y a la gente le está gustando el tema y espero que siga conectando. Pero realmente, ¿tú crees que funciona? Porque, por ejemplo, tú hablas de Tivi, comenzó por ahí, el mismo caso de Ángel Dior. Pero artistas que estaban en otra vaina, lejos, se montan a esa ola. ¿Le puede funcionar? ¿Pégase una canción? Porque entonces están como en divareo. Puede ser, puede ser. Porque lo que hay que tener consistencia. Tú sabes que lo que da resultado aquí es incití, incití. Fácilmente no es ni el mejor disco, sino es el trabajo que se le está haciendo. ¿Cómo tú sientes el movimiento ahora? Real Diciembre, a diferencia del año pasado. No, hay bobo. Hay bobo, man. Yo siento poco dico en la calle pegado. Hay bobo, hay bobo. Yo siento poco dico pegado. Hay bobo, porque es que ahora mismo nuestro género está teniendo un declive desde el punto de vista que yo lo veo. Por ejemplo, ¿cuáles canciones tú oyes, Dago al Diablo, por el barrio? Olvídate de YouTube. En realidad, es que la música que yo me estoy escuchando es a J1, con el Iki Ikiowa y a Cristian Dior. ¿Me entiendes? Esos son los tígeres que estoy escuchando. Ah, el Dior, sí, sí, sí. Es lo mismo. Todos ellos saben. Pero él ya también tiene una pegada por ahí. ¿A dónde? ¿Cómo así? Esa gente se acaba así. Chubando. Vamos a eso ahora. Pero en tu caso, Fóter, ¿a qué se debe? Yo recuerdo que todos los diciembre, por ejemplo, yo me ponía contento porque hay movimientos de cuarto en la calle, los artistas coronan, hay mucha música pegada. 2022 hay un panorama totalmente diferente. Está sonando dos o tres gentes que son lo mismo que han sonado durante el año. ¿Qué pasa? Se la están poniendo difícil a los artistas, el público. No, que el público está exigiendo mucho. El público. Aquí no tiene que ver, di qué, di qué, cuestión, di qué, de artistas. Porque hay artistas que hacen inversiones masivas y se quedan bollando, se quedan en el aire. Es el público realmente que está posicionando lo que está haciendo todo el mundo. Entonces, llegó una ola nueva. Ahorita fácilmente sale otro artista, ¿me entiendes? Y eso que están posicionados, dije, como lo número uno ahora mismo, en una semana, ya pasan a ser lo número dos. El dinero sigue funcionando como método de promoción, DJ, emisoras. Porque tú acabas de decir que hay gente que pone mucha moña y no logra la pegada. Claro, ¿no? Verdaderamente hay que invertir porque hay que echarle gasolina al carro para que corra. Los DJs tienen que buscarse. ¿Entiendes? No, aparte de que se tienen que buscar, esto es un trabajo en conjunto. Un negocio. Un negocio. Un conjunto, sí, sí. El trabajo del DJ es ayudarme a posicionar la música para yo poder hacer los eventos y cobrar dinero. Si yo no puedo, yo no tengo cómo pagarle a los altitos, a los DJs. Realmente. Tú sabes, Foto, el que yo te veo a ti y con la trayectoria que tú tienes, que son muchísimos años, ¿no ha pasado un año que el Foto no ha estado en la palestra pública, siempre se ha mantenido pegado? ¿Cuál, para tú entender, cuál ha sido la química que tú has manejado ahí en esa parte para mantenerte año por año durante todo este tiempo? Que en realidad yo no ando buscando pegada, porque ya yo he experimentado tres pegadas. A mí lo que me sale es mantenerme, sostener ya lo que es mi legado y mi trayectoria musical. Todos los años nosotros tratamos de posicionarnos, de colaborar con los artistas que tengan a la disposición y la fanática da el voto positivo para que nosotros sigamos aquí. ¿Cuál se pegó tú ya este año, Foto? Que tú puedas reconocer como un éxito pegado. Este año yo he trabajado muchísimas canciones, entonces yo no sé percibir cuál se pegó, porque yo no hago música de aquí para pegarme. Pero a diferencia de Edwin, yo siento que este año tú estabas como chilling. No, porque en realidad no vamos a hablar de pegada, pero... No, no, olvídate de pegada. Trabajo constante, te noto chilling. No, este año yo he trabajado muchísimo. Lo que pasa es que como hay una ola nueva de artistas, tú sabes que se destaque el trabajo de uno, ya ahora es más incómodo, porque si hay 20 artistas, papá, tú sabes, trabajando y son las tendencias. Nosotros lo que nos preocupamos es por seguir aquí, pero mira, este año yo tiré Sea Paper, que fue un Spanish Remix, que siempre lo hago en instrumentales de otras canciones. Eso cuenta con un millón ochocientos en YouTube. Hice el Cuá 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 también un Spanish Remix con mi hijo, Viral en TikTok con más de cincuenta mil videos. Te lo llevas de Scoff también. Todo me entiendes, lo llevé donde DJ Scoff, tiré una canción con Big Goblin, Bajo Mundo, un hip-hop durísimo, salí en la colaboración de los doce mandamientos, del experimento. Yo siempre trato de seguir trabajando, tiré el cataqueo, que eso a nivel de todos los barrios está matando la liga. Salí ahora con Tráimela, está dando agua a Bebé y también tiré la colaboración contigo a Yes, los códigos nos cambian. También lanzamos otra colaboración. O es, Foter, que la música está tan pasajera que uno no percibe ni disfruta lo disco. En realidad ahora mismo eso está pasando, por eso nosotros estamos tratando de recurrir nuevamente a lo que es nuestra onda musical, nuestra cultura, que es hacer música más para que la gente la escuche continuamente, no solamente por el momento, ni porque estamos rumbeando. Por ejemplo, los tígueres prenden la fiesta y nosotros la apagamos. Ya, cuando la gente no tenga alcohol ni bebida, que lo que está es meditar, entramos nosotros. Yo me pregunto, Foter, con esta ola rápida de música que hay, por ejemplo, hablábamos fuera del aire que el Alfa acaba de lanzar un álbum musical. Para el año que viene, tú también vas a sacar un álbum. Un álbum incluye mucho tiempo, inversión económica, trabajo y pasasueños. ¿Tú confías en el resultado que te da un álbum todavía en RD? Claro, claro. Yo siempre lo he hecho, siempre he aportado a esto. Yo soy de los primeros exponentes que se ha atrevido aquí a hacer álbum, porque yo hice lo que fue verdaderas vivencias del álbum en 2012. Luego hice Delguero, luego tiré Mi Gobierno, también tengo Reliquias. Y ahora en esta ocasión vamos a tirar Yo Nunca Me Fui, que es un álbum que es algo para complacerme yo primordialmente, porque para yo poder tener la musa y la vibra musical, yo necesito estar conforme yo con lo que estoy haciendo. Pero económicamente tú le sacas el beneficio. Claro, porque es que ya nosotros tenemos todos los conocimientos requeridos dentro de la plataforma digital cuando nosotros tiramos una música. Sabemos ya qué es lo que es con la regalía, qué es lo que es con los publishers. Donde yo la ponga, yo sé que yo voy a cobrar lo mío. Ya está organizado. ¿Qué podemos esperar en este álbum? Dígase en cuánto colore. ¿Va a seguir Futter así, esa misma línea de rap, el rap crudo de la calle? ¿Va a cambiar su línea en cuanto a aplausos, otros ritmos musicales? ¿Podemos ver artistas internacionales ahí en ese álbum? En realidad hay una variedad musical, pero dentro de la esencia del hip hop y el rap. O sea, ahí tú no me has escuchado en voz. Sí, tú vas a escuchar en voz, claro que sí, claro que sí, porque no podemos descartar que ahora mismo la tendencia musical es dembow, por lo que le están cayendo atrás al género urbano dominicano, es por el dembow. Nosotros no vamos a enviar eso, pero sí vamos a recurrir a lo que es nuestra esencia. Ya los éxitos musicales que ustedes han escuchado míos, vamos a escuchar ahora la temporada nueva de música con esos colores, temas como ella priven fina, así, que son Danzor, como de Sacatao, van a ver rap crudo de la calle, van a ver críticas sociales. Si Dios quiere también, que todavía no lo he hecho, le voy a hacer una nueva dedicatoria a Cirujano Nocturno. El álbum en realidad no cuenta con colaboraciones de artistas destacados, solamente hay dos colaboraciones y es una con mi papá y otra con mi hijo. Y el álbum es completamente mío. Claro, por eso es que te digo, el álbum significa mucho para mí, esto es algo para complacerme más yo. Y luego llevarle a la fanaticada cómo yo me siento, mis expresiones. Por eso se llama Yo Nunca Me Fui, viene desde mis inicios. Todo aquel que cree y que no, porque a mí me gustaba más el fotel de antes que ahora. Entonces nosotros vamos a recurrir a todas esas herramientas que yo he utilizado desde la primera vez que rapié para traerlo hasta ahora el 2023. Que me gusta, entonces me doy cuenta que tu papá está en total salud, ya que había una situación de él. Y qué bueno que tú envías este mensaje de poner a tu papá y a tu hijo en un álbum musical. Ya la gente ve la medición del significado que tiene esas canciones para ti. Sí, sí, sí. En realidad sí, vale mucho. Y no te voy a decir que mi papá está en una de las mejores condiciones de salud, pero el viejo mío es una mata de ropa. Es un guerrero. Le llega, el viejo mío aguanta, aguanta y aguanta. Y él va a aguantar hasta que Dios lo permita. Amén, Fotel. Tú sabes que el otro día yo leí un post y me llamó mucho la atención, como tú eres un artista que te mantiene en ambas generaciones, la de hace 10 años, la de ahora. Sí. Yo te pregunto, ¿qué tan cierto es que los artistas nuevos le están dando, o sea, más oportunidades? Viene Bad Bunny, lo trepa en el Estadio Olímpico, un Ángel Dior. Viene Raúl Alejandro, sube un Yara en su cuenta de Instagram. Sin embargo, a veces se cuestiona que los pilares no apoyan tanto los nuevos talentos. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Cómo que no? Es que aquí en realidad todo el tiempo se le ha dado la oportunidad a los nuevos talentos. Lo que pasa es que nosotros le hemos bajado dos. ¿Por qué le han bajado? Por la ingratitud. Por la ingratitud. Ellos valoran más cuando un artista internacional viene y lo absorbe a ellos. Y se va. Y más nunca le hace coro que uno que siempre le está haciendo coro aquí. O sea, ¿te han salido malos? Claro, a todo lo que yo le he dado la mano, en verdad, no voy a decir todo, ¿me entiendes? Porque no puedo pluralizar, porque hay muchos que sí han sido gratos y mantenemos el mismo lazo de amistad. Pero la mayoría de los exponentes que yo le he dado la mano, y que no es solamente grabar con ellos, porque hasta es un consejo, una conversación. Por eso ya uno está alejado de eso. Ya de que altista, de que nuevo, de que con pegada. Disfruten su pegada por allá. Nosotros no queremos coro con ustedes. ¿Tú no tengas, ahora mismo puedes estar matando a Luigny y tú no me tiras para una colaboración? No, nada de eso. Yo no ando en eso, porque ellos andan diciendo que uno anda buscando Pero es un negocio, Fotel. No, nada de eso. Nosotros tenemos otro tipo de negocio para seguir fluyendo. Coño. Todo el Fotel está negado. ¿Y qué tan fuerte fue lo que pasó? No, no, no. No es ningún tan fuerte. Lo que pasa es que nosotros somos gente de dignidad. Yo tengo moral. Sí. Entonces, antes de ser artista, yo soy persona. Claro. Y yo me manejo con otro estatuto. La educación mía y mi formación es diferente a la de estos tígeres. Entonces, la pegada a ellos le nubla. Le trepa la chuleta. Entonces, nosotros siempre hemos estado aquí posicionados, hemos estado pegados, haciendo nuestras diligencias, giras internacionales y el artitaje. Sabemos cuándo que lo tenemos que utilizar. Pero ahí no se aplica, Fotel, el olvídate de esa mierda que es un negocio. En tu caso, tú no lo aplicas. Es que, en realidad, eso tú lo dices cuando tú no sabes para dónde tú vas. Pero cuando tú tienes dirección, a ti no te interesa trabajar de que dique con gente que no te dan las vibras. Ok. Tú sabes que con el debut del Hijo Tuyo trajo mucha crítica porque el Hijo Tuyo rapea y tú sabes que el rap es cosas de las calles. ¿Cómo Fotel maneja esa parte de padre para que su hijo haga letras limpias y no sea criticado o se deje guiar por todo esto de las redes sociales? Que hay muchas cosas en las redes sociales negativas. Mira, en realidad, tú sabes que ahora mismo esa proyección la estoy dirigiendo yo. En el tema de lo que es la composición, yo soy el que hago la composición. Mis hijos lo pueden ver de cualquier perspectiva porque ven lo que yo quiero que vean de él. Mi hijo es un niño con mucha educación y yo vivo arriba de eso también de él porque yo no me descuido con lo que es su preparación académica. He despierto también. Su preparación académica va primordial por encima de cualquier cosa, aunque a él le guste la música, aunque a él le guste cualquier cosa, él puede obtener cualquier popularidad ahora mismo y volverse el más viral, la tendencia número uno. Y si él no está al pie de la letra con la educación, él no va hacia el tita. Pero tú estás consciente de lo que podría pasar. A él le gusta la música porque tú le estás poniendo una plataforma y él tiene el talento. Tú sabes lo que viene. Claro, claro. Yo sé lo que viene y por eso tú no ves que yo estoy desesperado con él, ni que haciendo proyectos, ni que tirando cosas porque yo sé detrás de lo que yo ando y yo ando detrás de lo que yo no logré como artista, lograrlo como ejecutivo conmigo. Oh, bien. Y aparte de él, ¿cuáles otros artistas podrían entrar a tu compañía? En realidad yo tengo muchos que están ahí. Hay unos cuantos que ya están encaminados, que nadie sabe si luego de que ya yo tenga el boye para invertir, ellos tengan otra propuesta. Pero yo tengo muchos, 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 muchos exponentes que nadie lo conoce. Nadie sabe quiénes son ellos, pero yo apuesto a lo que yo he visto en ellos. El rap, de cierta manera, es pasión. El dembow es dinero. ¿Tú sientes que los raperos han soltado su género en sí por el dinero? Porque ahora mismo se puede contar con esta mano lo que están haciendo rap o pegando rap. Pegando rap. En realidad, todo el mundo está haciendo su diligencia. Tú sabes que nadie se va a demorar y que yo soy de un partido político, ni que yo soy de un género musical. Aquí todo el mundo está haciendo su diligencia. Hoy estamos con uno, mañana estamos con otro. Entonces, el que tiene la habilidad de fluir y llevar el pan de cada día a su casa, ya sea con dembow, ya sea haciendo chiste, es lo que tiene que fluir, hacer su diligencia. El fotel en vivo para el que sintoniza Power 103.7, descarga Luis Nicorporán app ahí debajo en los links que están para que disfrute de todo lo que tenemos. Fotel, en la canción Sí, Pepe, que fue una canción donde tú rafagueaste ahí, creo que fue a Braulio Fogón y a Cali 8. Ah, porque tú sabes mucho. Sí, por ahí voy. Me gusta el chime. Supuestamente tú los rafagaste porque Braulio Fogón, en su momento, que colaboró contigo en la canción Sasa, no lo apoyó como de corazón, porque en ese momento vino con la colaboración El Torontontón con Alfa. ¿Es cierto eso? Claro, claro, en realidad fue eso. Esas son una de las razones por las cuales yo tomé atribuciones de rafaguearlo, porque el equipo del Alfa a mí me felicitó por ese tema, ¿me entiendes? Entonces tú, que a ti lo que te estamos ayudando y dándote el break, tú tengas una tendencia es por eso, porque el relevo generacional existe y nosotros lo hemos permitido, ¿me entiendes? Entonces él se quiso como recotar ya que se la creyó, que yo me quería aprovechar del sonido, del Alfa, y yo venga acá, mi hermano, pero yo tengo 10 años bregando aquí y yo no le paro bola a nadie, a mí no me interesa lo que nadie está haciendo y este proyecto es mío, ¿me entiendes? Si tú consideras que tú no lo puedes apoyar, no lo apoyes, que yo lo apoye yo. Pero aún así el disco, tú seguiste dándole solo, o sea, la promoción. Es que es mío, es que mi canción es mía, yo no me puedo detener por ti. Él tiene que darle gracias a Dios, que fue que la pipa no me dijo lo que él había dicho, pues si no yo lo hubiese sacado del disco. Antes de salir. Lo que pasa es que yo no sabía lo que estaba pasando, él vino con esa frescura después, pero si la pipa me dice a mí, oye, que Braulio está diciendo que el disco no puede salir ahora, yo le digo, bórralo, que yo mando gente. Ah, porque ahí salía el del Alfa, entonces como él le dio prioridad, yo no sabía tampoco. Es que a mí no me interesaba que él le diera prioridad, yo nada más necesitaba que él le diera un post o dos post. ¿Y a mí él no lo subió? A mí no, él lo subió porque lo pusimos en tendencia, si no lo ponemos en tendencia no lo subimos. Pero vea acá, foter, y todavía se está en ese nivel de yo grabo con Edwin y no se filma nada, o sea, es de boca todavía. En realidad, estábamos así, ya no, ya nosotros pasamos la nueva etapa. Porque entonces ahí se la cerran a mitad. No, 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 ya esto es gerencial. Y no estamos, dique, dique, esperando, dique, grabar la colaboración. Nosotros antes de grabar tenemos que saber cuál es el negocio. No, antes de grabar tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, cómo es. Es un disco y un disco. Este disco es mío completo, ese disco es tuyo completo. Este lo vamos a trabajar con fulano. Sí, porque ahora mismo preferiblemente, yo prefiero seguir siendo amigo tuyo sin colaborar. Claro, claro. Que colaborar contigo y tener inconveniente. Que se pegue el disco y al final tú y fulano dividen, pues entonces hay pérdida. Entiendes, nosotros no estamos en eso. Por eso es que no andamos, dique, en el tita pegado ni nada por el estilo. Pero es difícil mantenerse así, fote. De lo altita de la nueva generación, oye, al único así de lo que están metidos que yo le hago coro es a IJ1. Que es nuevo. Y es por la vibra. Y tú te puedes fijar que él y yo tenemos una vibra bacanísima y estamos a la disposición para grabar. Y yo nos jodió con eso. Yo te iba a preguntar, ¿por qué no ha grabado con él? Nosotros grabamos. Nosotros hicimos una colaboración. Que fue la colaboración que salió el demagogo del Yala. Sí. Pero es tú y él solo. Tú y él solo. Nosotros todavía no hemos, no hemos, no... La energía todavía no nos ha llevado hasta ahí. Pero nosotros hemos estado a la disposición. Y es una CD, que tú quieres mucha energía. No, porque yo soy el de la energía, Emma, brother. Porque yo vibro, eh. Lo mío es con vibra. Lo mío no es dique de boca. A mí no me importa lo que tú tengas ni lo que nos vamos a buscar. En el caso... Es lo que mantenga la vuelta. En el caso del Yala, ¿qué fue lo que hizo el Yala contigo? Porque me extraña, independientemente de lo que pasó con Braulio, tú te haces loco y tú no tiras. Es que lo del Yala es lo mismo. El Yala hizo lo mismo también. Igualito. ¿También se negó? No, se negó, no. El Yala habló mentiras. ¿Me entiendes? Porque son tígeres que tal vez, en un momento dado, cuando ellos no eran de nada, uno no le prestó la atención que ellos quisieran que uno le prestara. ¿Me entiendes? Entonces, ya luego de que ellos están en su posicionamiento, ellos empezaron a creérsela. Yo le hice... Perdón. Yo le hice el acercamiento a él para montarlo en el ritmo y de desmantelando. Ok. Que lo que hubo, él todavía no había detonado heavy, pero ya la vaina estaba sonando. ¿Tú le veías ya la visión? La vaina estaba sonando. Igual que con Braulio, que Braulio ni sabía que estaba sonando. Y yo lo estaba oyendo en Nueva York. Y él, mi patrón, cuando usted venga para grabar con usted, qué sé yo qué. Y él no sabía que estaba pegado, pero yo lo estaba, yo estaba sintiendo la energía. Ah, ya. Entonces, cuando yo llegué aquí, él le llegó, parece que fue que yo le traje el sonido. Fue, mira que tú estás sonando. Mira ahí se la... Pero tú se lo dijiste. No, no, no. Que yo no ando, yo no ando dándole bombo a gente tampoco. Él ya la lo invito para el disco. Cuando él ya la lo invito para el disco, llega primero que yo al estudiar. Cuando yo llegué al estudio, ya le había montado su voz. Porque él anda haciendo su iglesia. Claro, yo planeo el video. Él no sabe en verdad cuáles eran los altitas que iban a salir. Yo invité los altitas, uy, ya. Cuando preparo el día del video, frena todo el mundo, menos él. Coño, qué raro. ¿Qué es lo que es con el yala no? Que el yala, qué sé yo qué. Y yo, wey, Leo, bórralo. Leo, bórralo ahora mismo. Porque era un de Leo que lo estábamos grabando afuera. Pero, espérate. ¿Él se negó ahí al video? Él no fue. Pero qué raro. Y yo, como yo no ando en sentimiento, yo de una vez dije, bórralo, que yo no ando. Y yo, oye, bórralo, que no ando en gente. ¿Y lo sacaste? No, yo no lo saqué. Bórralo. No, que él va a venir. Ahora no vino. Después, wey, que lo borren. Ustedes no oyen que lo borren. Para que él diga que salga. No, no, tranquilo, que él va a grabar. Que él dijo que él va a grabar. No graba. Duró cuatro días con esa chercha la pipa. Frena ya en la vaina a donde leo. A buscar una pita. Que nosotros queremos él tallar grabando. ¿Cuándo es? Porque son hembra. Son hembra. Son cobardes. La pipa tiene un pantalón de bákebol y entra con la pistola en la mano porque el pantalón de bákebol se le cae. Ellos di que creían di que fueron a meterle feca di que que pipa le fue a meter presión di que di que di que mentira. Ahí vinían de cobardes de jabladores a decir que ellos no fueron al video di que por el meloso. A los par de días me veo con el meloso. Meloso, ven acá. Pero usted nada más vive chocando con los menores. Entonces, el Yala no fue al video por ti. ¿Cómo por mí? Él dijo que él no fue por ti porque tú esto y esto. Y me dijo di que tú estás loco pero nosotros estábamos anoche en la cuarenta y dos en un live con todos los muchos zapatos que dije yo qué. Y yo porque no hablen mentira que por mí entonces ahí yo me sacaste y dije ando con los zapatos porque yo no tengo para yo soy declarado. Lo mío no es di que compara lo mío es a terror. El que quiere tener problemas conmigo no es conmigo es de verdad es afuera. Pero ¿y no será que en el caso del Yala le metieron algo por detrás tuyo? Porque él es un chamaquito bien fote y el Yala me extraña. A mí no me importa por eso es que yo soy el contrario del movimiento entero yo lo hago con todito. A mí no me importa ser amigo de ninguno. ¿Qué me importa a mí? Yo tengo mi vibra yo tengo mis altitas que estoy creando tengo mi hijo yo no necesito pan en el movimiento. ¿Tú estás alto del movimiento fote? Del movimiento no de los altitas porque el movimiento es otra cosa. ¿Cuál es si tú admiras que te han que han sido bacanos en todo tiempo independientemente de alguna diferencia? Es que no necesariamente tiene que ser que sean bacanos conmigo es el comportamiento. Dame un par de nombres que son gantes a nivel de respeto con todo el mundo. Yo hay mucho exponente que mira los mejores ponentes de aquí no están en su momento. De verdad. Los mejores ponentes de este movimiento no están en su momento manito. Pero eso no tiene que ver con que sean mejores altitas simplemente no están en su momento y son muy buenos. No están en su momento entonces por ejemplo yo vengo a mencionarte personas que yo considero y tú lo que vas a decir no porque esos son panas tuyos. No, 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 no tú sabes que no. Porque son gente que yo sé que llevan la doctrina que es y nosotros venimos con muchísimas cosas porque cualquiera cree que uno no está trabajando uno está trabajando lo que pasa que ya el mediante que hay a nivel de los medios de comunicación y el circo y la vaina no está siendo alejano porque nosotros somos gente ya con una cierta edad yo tengo 30 años ya mi hijo va a tener 10 años ya yo tengo una percepción diferente manito. Ve la vida de otra perspectiva. No me puede estar pasando el tiempo chimeando ni metiéndome en vainas raras ni cogiendo incomodidades con estos carajitos. ¿Qué no te gustaría que tú Higo Higo haga foter en este proyecto en este movimiento en caso de que se dedique porque él tiene 10 años mañana puede cambiar? Que no es un traidor que no es un traidor que sea una gente grata que le agradezca a todo el que le ha dado la mano y todo el que ha hecho algo por él. Tú sabes que los fanáticos del movimiento urbano de la República Dominicana son muy bien apasionistas cuando sale un artista nuevo. ¿Tú no sientes que esto te puede restar a ti porque tú te estás buscando frente con 3730, El Yala, Braulo Fogón, Cali 8 que son artistas nuevos y el público lo están consumiendo. ¿Tú no sientes eso que te estás buscando mucho frente? Es que yo yo no ando buscando de que de que aprobación de nadie. Yo estoy claro de lo que yo hago y de lo que yo represento. Cuando tú me veas chocando con esos muchachos yo tienen que darle gracias a Dios que ellos están chocando con uno de los artistas que tiene el legado más fuerte en el movimiento. Tal vez yo no tenga más cuarto que todito pero yo tengo un legado que pesa de verdad dentro del movimiento. Entonces a la hora que ellos yo lo desafío para que guerren conmigo y ellos no lo hacen ellos pierden pila de puntos. ¿Por qué tú crees que Rochi tiene ese respeto? Porque guerrió conmigo más brother con el fóter que no es un maíz. Sea lo que el público diga que él ganó yo ganeo quien sea. Es algo que le da peso. Y esos son intereses de fanáticos quien ganó quien perdió. Es algo que le da peso ¿me entiendes? Dentro de. Porque yo con ningún artista que me ha retado a mí yo dije que me he quedado callado. Artista que me menciona a mí yo lo fogoneo de una vez. Puede ser cualquiera. Porque es el respeto de nosotros los raperos. Es que acuérdate que aunque el fóter esté haciendo dembow hay una realidad su mentalidad independientemente de rapero y se corre con respeto. Tú sabes que el fóter a mí me gusta en tu caso me gustaría que tú apoyes par de chamaquitos nuevos que están subiendo a nivel de rap independiente cuando tú entiendas. Yo siempre apuesto yo siempre apuesto yo no tengo miedo esos son estos tígeres que tienen miedo de que salgan gente nueva porque ellos no tienen muchas cualidades yo no le paro yo siempre estoy a la disposición de dar ideas de fluir de componer de lo que sea sin tener que salir de que hablar disparate de que yo hice tal cosa yo lo hago para que las cosas salgan bien o tú le puedes preguntar a los exponentes que han colaborado conmigo a ver si yo de que soy un tigre de que yo me coigo yo soy libre nosotros hacemos los éxitos. ¿Por qué no estás recurriendo a los muchos remix? Bing, Bing Bing no tiene remix tráemela no tiene remix es por lo que te estoy diciendo un por ejemplo cuando tú acudes a hacer un remix tú trata de posicionar el tema claro que le pase al que está hecho eso tú lo logras eso tú lo logras haciéndolo con los exponentes que están en la cúpida entonces los exponentes que están en la cúpida yo no me llevo con ninguno ¿me entiendes? yo me ando en eso entonces ya que es Rimmini, Rimmini me van a dañar mi disco ahora no me lo van me van a hundir la vaina no va a ser mérito mío y de todo coño es que un bobo porque es que el hotel es muy cerrado también no, ningún cerrado me quieren poner como que yo soy cerrado en el sentido de que Fotel está bien el tipo te faltó puso un huevo dale un chance que se reivindique yo soy la policía pero ok ahora mismo Braulio vete entrevista Fotel quiero grabar con usted tú te vas a negar porque yo no tengo ninguna posición de que para él quiere grabar conmigo que grabe con esa gente para allá conmigo no hay necesidad pero por respeto es que ya no hay vibra ya no hay vibra ya la vibra si hay que quererlo y respetalo normal la vibra a mí no me lo permite manito eso se arrepenta ya tiene que ser oye ya tiene que ser que de día a hora en adelante él comienza a arrepentirme haya un transcurso de cosas que hagan que la energía vuelva y se ponga como estaba papá porque nosotros somos seres humanos Luis y te ofendió y te quilló Luis que es lo que te voy a 200 mil para que me aguante un trompón tú lo aguantas no no tú sabes que no ajá me entiendo te voy a 200 para que me aguante un trompón eso se respeta eso se respeta siempre y cuando tú te aclaro de lo que tú quieres pero tú sabes que hay muchos del tita foter que lamentablemente ahora se manejan así te falto el respeto y mañana te te hago tú sabes cuáles son las colaboraciones que yo voy a hacer cuáles con los artistas europeos que si Dios quiere y los permite en febrero nosotros vamos para Europa de la mano de Bon Bon Promotion vamos a colaborar con Jessy Reyes un sinnúmero de artistas más que nos están esperando allá para colaborar de verdad para hacer que nuestra música trascienda porque todo el mundo está claro y ya los dominicanos no están viendo no están viendo pero que nosotros todavía nos falta coeficiente dentro de la industria aquí los artistas nada más saben cantar y ya falta algo más que hacer la música que dar el paso gerencial y aprender a sostener tu compañía porque todos los artistas se están pegando pero no están manteniendo el futuro de su pegada y ahí la mayoría de artistas que están bien organizados la mayoría son de la vieja escuela que han aprendido con el transcurso del tiempo hay muchos nuevos que están organizados tienen una buena compañía no para que ya nosotros nos saltamos de que nos roben los cuartos de nosotros eh viejito no queremos que nos pase no queremos que nos pase como a los bachateros y a los merengueros que mire el tiempo fulano fue duro claro las versiones de ellos colocaban mundial e hicieron pila de dinero pero ellos no saben donde está el dinero es un bobo eh es un bobo hablaste de la tiradera con Rochi RD que para mi fue una de las tiraderas más icónicas durante todo este proceso del run esta nueva generación podríamos ver al FOTEL nuevamente colaborando con Rochi claro claro nosotros estamos a la disposición porque mira incondicionalmente de o aparte de como persona yo respeto mucho la trayectoria de Rochi claro y el talento de él entiendes no voy a poner que el mejor rapero de aquí ni nada de eso yo no voy a hablar disparate porque si voy a catalogar el mejor rapero de aquí soy yo de llega uno no va a hablar disparate uno se da su bombón es real pero lo que él está haciendo su estrategia su movimiento aunque pilas de gente aquí lo quieran tener como lo quieran tener él es una pieza fundamental del movimiento y ya con el poco tiempo que él tiene él ha hecho cosas que hay gente que tiene saco de tiempo ando pedales y no lo han hecho que de ahí es que se quieren arrecuestar de todos los carajitos de todo lo que Rochi ha dicho de lo que hice esto en menos tiempo todos se arrecuestan de ahí yo sé nada de eso y el guaguaguá eso fue un fenómeno nuevo que llegó tienen que trabajar mucho ¿me entiendes? trabajar, trabajar, trabajar y tener una consistencia para que hagan la vaina dura, dura el guaguá se preocupó por lo de él y lo logró y metió mano y está sostenido en el movimiento Tibigunz que tú grabas con él tiene muchos años en el movimiento y Tibigunz mira se habla de mucho nuevo talento y Tibigunz no se mete en el paquete pero no es porque no es nuevo no es que Tibigunz no es nuevo talento Tibigunz es un OG pero Tibigunz ahora mismo para mí el que la tiene más prendía y poca gente reconoce eso pero no es un nuevo talento no es un nuevo talento entonces no van a destacar lo que Tibigunz está haciendo ¿tú sabes por qué? ¿por qué? porque la grande liga siempre quieren los talentos menores no quieren decir que jugadores viejos que ya lo que le quedan son dos años de temporada ellos quieren jugadores nuevos que puedan jugar 10 años 20 años entonces lo que hacen los carajitos nuevos que ellos consideran que ellos pueden manejar además Tibigunz sabe mucho el negocio claro Tibigunz es una gente que está orientado entonces engañar a Tibigunz no es tan fácil uno a uno no le gusta dar ese bombo y eso yo lo dije los otros días a mí me la van a dar cuando yo me muera ¿por qué? claro porque ninguno la quieren dar en vida cuando yo me muera todito van a reconocer y nosotros vamos a seguir trabajando a ti te hemos dado tus méritos tú la tienes y la mayoría de gente te la ha dado tú has grabado con todo el mundo aquí o sea con artistas oye oye algo no es aquí no andamos buscando dique mérito aquí es que la historia tiene párrafos dentro de la historia y la cosa que nosotros hemos logrado dentro de la historia aquí no se han resaltado aquí lo que se habla es de que uno pega un disco y ya pero uno ha cambiado uno ha cambiado métrica del juego cuando hicimos la colaboración con Chimbala ¿qué fue lo que hicimos? burlado del sistema trajimos otro flow el dembow y en el mismo caso cambiaste tú porque hacías otro género y el mismo Chimbala tuvo un resurgir en ese momento una transición ¿me entiendes? nosotros hemos logrado muchísimas cosas yo soy uno de los puedo decir que yo soy el único exponente aquí que han venido al Tita Internacional a hacer rimmis de canciones de ellos conmigo como en el caso de Cocuyela cuando me invitaron para la canción de Sube los rimmis aquí es su exponente cuando vienen se montan en los rimmis de los exponentes de aquí ¿me entiendes? para colocarse aquí a mí me dieron la oportunidad que le doy las gracias a esa gente por tomarme en cuenta de yo de Tacame en la canción internacional y lo hice rompí durísimo que fue tendencia en esos mismos días me acuerdo yo que lo que estaba viral era Twitter y fuimos trending topic en Twitter el mismo día que lanzamos la canción nosotros somos un emblema musical porque es que lo que nosotros hacemos es para eso para que la gente se identifique no es disque para estar pegado lo que yo hago no es para eso lo que yo hago es para ser legendario el fote y tú tienes poca tasa de rechazo fote no, tú escuchas la llamada todo el mundo lo quiere aparte de yo tengo una disciplina yo me comporto adecuadamente un caballero yo soy altista cuando tengo que ser altista por ejemplo ahora mismo en este perímetro en este periodo nosotros estamos haciendo un papel ustedes de comunicadores y de altista cuando apagamos esto aquí y el comportamiento no es de altista nosotros somos panitas que es lo que compartimos las ideas pero si dime si yo cada vez que vengo aquí que vengo a frontearte que para que tú a meterte la prenda por los ojos que yo soy como persona a mí tú no me vas a valorar que eso es una de las causas fotel que tú de cierto modo el barrio siempre te tiene al lado es que yo paro en el barrio por eso a los altistas de aquí lo atracan y a mí no me atracan a mí no me atracan y yo me meto a todos los barrios y no te digo que no me atracan pero yo veo que si me atracan me mandan mi prenda para atrás o yo sé quién fue que me la quitó siento un veneno ahí pero gracias fotel el fotel febrero 23 sale álbum todo el mundo a consumirlo 27 no 2023 febrero coño que pasa no se queda mal ya ustedes saben apoyarlo denle para el canal de youtube tiró una canción contigo buenísima y un ritmo heavy que deben escuchar mensaje final del fotel mensaje final que están en la calle dao durísimo aterrísemelo fotel hagan su diligencia que hay una olla del diablo ah